Un reto importante. En la dirección regional del Ministerio de Educación Pública de Pérez de León en este 2024, tienen una meta importante, es disminuir la exclusión que se presenta y se encuentra por encima de la media nacional. De acuerdo con la directora regional Marcela Valverde, se encuentran haciendo un gran trabajo en este tema. De ahí que hacen una verificación de matrícula ya que la exclusión de la regional es de un 3%, por lo que se encuentra por encima de la media nacional que es de 2.1%. Esos son los datos del año 2023. La funcionaria afirma que este es un reto importante por lo que se tiene una estrategia con el equipo de permanencia para dar seguimiento. Estamos trabajando también junto con los supervisores a realizar una buena verificación de matrícula en los centros educativos para atender un reto que tenemos como dirección regional, que es disminuir la exclusión. Para el 2023 estamos por encima de la media nacional. La media nacional está en un 2.1% de exclusión. Nuestra región está en un 3.1% de exclusión. Y ese es un reto que tenemos como regional, que estamos atendiendo a través de estrategias con el equipo de permanencia de la dirección regional para apoyar y dar seguimiento a este tema en los centros educativos. Las modalidades de educación abiertas, INDEAS y colegios nocturnos son los que reportan la mayor cantidad de estudiantes que dejan las aulas. Esto representa un 33.2% del total, es decir, una cifra alta. Por esa razón se hace un análisis de la matrícula de todos los centros educativos de primaria y secundaria. Y en este mes de abril se espera que los supervisores tengan todos los datos con el fin de analizarlos y compararlos con el año pasado para tomar las acciones a seguir con base en los mismos. La modalidad que tiene el mayor porcentaje de exclusión son las modalidades de educación para personas jóvenes y adultos. Entonces son las que estamos dándole mucha atención. Proyectos de educación abierta, los INDEAS, liceos nocturnos, que se haga una buena verificación de matrícula. Proyectos de educación abierta para la primera semana de abril tenemos la verificación. Y ya este mes de abril hacer un análisis con las personas supervisoras, ¿verdad?, de cuál fue esa matrícula que tuvimos, hacer la comparación con el año pasado y ponerle atención, ¿verdad?, como le digo, sobre toda la modalidad. Porque ya si cogemos solo la modalidad de educación de adultos, el porcentaje de exclusión fue de un 33.2%. ¿Bastante alto? Entonces, como le digo, eso es un reto muy importante que tenemos como región. ¿Y, Martela, cuándo esperarían ya tener un informe de todo este proceso? Bueno, ya los datos, bueno, tenemos lo del año pasado, para el primer semestre de cada año uno hace un corte de lo que fue la exclusión y que nos lo da también la unidad de permanencia a nivel nacional. Ellos, con los datos que ingresan los directores en el sistema de saber, podemos determinar cuál fue la exclusión del primer semestre. Entonces, estaríamos esperando, ¿verdad?, con datos. Y sí podríamos tener una revisión, creo que para el mes de abril, de cuál fue la matrícula de este año y hacer una comparación con la del año pasado, ¿verdad?, para ir midiendo ahí un poquito cómo estamos, ¿verdad?, y darle el pulso, ¿verdad?, de ese dato de exclusión tan importante en la región, ¿verdad? ¿La exclusión era conocida anteriormente como deserción? Nada más que hemos cambiado el término porque, le voy a explicar por qué. Cuando hablamos de deserción, viene de que yo abandoné. Cuando hablamos de exclusión, se hace un análisis más integral de cuáles son aquellos factores que ponen a la población estudiantil de forma vulnerable y que llegan a salirse del sistema. Por eso, hace años atrás, se cambia el término de exclusión, deserción, perdón, por el de exclusión, ¿verdad? O sea, que no, de exerción es más, yo me fui, exclusión es, todos somos responsables de atender los factores que conllevan a que el estudiante abandone el sistema. Con el informe que se espera tener este mes, se hará un análisis y se tomarán las acciones correspondientes con el fin de disminuir la exclusión educativa. Adiós. Adiós. Gracias.